Buenos días, mi nombre es Fernando, soy el tutor del grado undécimo y para nuestra empresa 11 postres les quiero mostrar mi producto. Son corazones de ojaltre con punta de chocolata. Esto viene en 3 versiones, 3 unidades por $2,700, paquete de 6 unidades por $5,000 o paquete de 10 unidades por $8,000. Para hacer sus pedidos se pueden comunicar a la línea de WhatsApp 311-453-9332. Muchas gracias. Hola, soy Ana María Ordenos de Pulver de Grado. Sí, estoy vendiendo este delicioso arroz con leche. Espero tus pedidos. Voy a presentar mi producto. Son trufas hechas de Oreo, cubiertas de crema blanca de chocolate. Para comunicarse y para hacer sus pedidos los números son 323-248-2604 o 311-4539-332. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Cotrina, soy de grado 11 y les vengo a ofrecer este ex-concente producto. Les un paio de limón con unos $25,000 pesos y lo pueden adquirir este número. Gracias. Hola a las comunidades del GEN. Soy Daniela Cotrina y hoy estoy vendiendo arroz con leche por si me lo quieren comprar. Se pueden comunicar a este número 311-453-9332 que con mucho gusto los atenderemos. Muchísimas gracias por su atención.